El presidente Mujica Yo sigo viviendo acá, ¿viste? Más o menos. Me ha cambiado un poco, pero... Pero en lo fundamental me mantengo igual. El presidente Mujica, personalmente, tiene una credibilidad extraordinaria. Como tuve mucho tiempo en los años del calabozo, he intentado conocerme. Y en eso estoy. Y después, cuando la fuga de la cárcel, yo estaba en la acción y él era fugado. Yo venía de afuera y él era dentro. Es muy difícil que alguien que estuvo preso, que estuvo en la lucha armada, estuviera de candidato a presidente y después finalmente llegara a presidente. Tenemos que empezar por dar, porque son gurises, no gatos los que se están criando. Pero ese salto cultural lo dio la gente, porque la que puso los votos fue la gente. Los rondilles no muerden. Lo que muerde, la gente. y recordar esto... Los únicos derrotados son aquellos que dejan de luchar. Decirle que no me rompa los quinotos ahora, que estoy ocupado.